Música Voy a evocar un número que yo grabé hace un tiempo Y que ahora lo estoy reviviendo Y lo estoy imponiendo de nuevo ¿Qué te pedí? ¿Qué te pedí? Música 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 ¿Qué te pedí? Tú lo puedes al mundo decir Que no fuera leal Compreensión al amor Que yo te vi Música ¿Qué ponía en tus manos a mí? Y aunque quise robarme la luz Para ti no lo sé Música Hoy me pides tú Las estrellas y el sol Y no hay razón Así como soy Yo te ofrezco mi amor Y no tengo más Pide Lo que yo puedo darte No me importa entregarme A ti sin condición Que no fuera leal Compreensión Que supieras que no hay para ti otro amor Como mi amor Música Música Me pides tú Las estrellas y el sol Y no hay razón Así como soy Yo te ofrezco mi amor No tengo más Pide Lo que yo puedo darte Y no me importa entregarme A ti sin condición Que no fuera leal Que supieras que no hay para ti otro amor Que no fuera leal Que no fuera leal Que no fuera leal Que no fuera leal Gracias por ver el video.